hola a todos bienvenidos una vez más aquí en mundo pránico en emprendeduría espiritual esta vez esta semana os traemos alguien muy especial irene rojas creadora de la fiesta de la abundancia bueno cuéntanos cuéntanos porque esto me encantó el nombre de la fiesta de la abundancia pues muchísimas gracias marta en este tema surgió porque quería hacer algo grande un evento que llegará a muchísimas personas a muchísima gente que a lo mejor no el tema de la abundancia el tema de la espiritualidad pues a lo mejor no lo conoce tanto y aprovechando que hay muchísimas personas que son expertos como tú por ejemplo que como veis a muchísimas personas y conocéis a tantas gentes pues dije pues mira por qué no hacer un evento virtual con 50 expertos a lo grande para que se pueda un poco todo el mensaje que tienen estos expertos para poder difundirlo y así empecé que fue bueno ha sido toda una aventura porque yo es la primera vez que hago un evento virtual y al final al principio es pues un poquito duro porque tienes que superar muchas limitaciones que te salen porque son muchos muchas cosas muchos problemas técnicos tienes que organizar lo todo tienes que contactar con todo el mundo pero muy contenta con el proyecto que estoy creando que bueno que bueno porque así como dices tú es un trabajo pero es una fiesta a me encantó es una fiesta de la abundancia pues porque creo que es que es todo esto surgió porque al final es algo que te llama y algo que surge dentro de ti que te dice tengo que hacer esto y tengo que hacerlo porque hace un par de años por ejemplo que yo pues estaba trabajando trabajo como teleoperadora no y yo estoy en ese mundo todavía un poquito que estoy intentando dejar es estoy en esa transición de un poquito salir del mundo en el que vivimos la mayoría de las personas para mí para ir a ese mundo abundante entonces esto todo esto surgió porque empecé a fijarme en las personas me estaba fijando en mi alrededor veía a tantas personas que por ejemplo iba a un restaurante y veía por ejemplo a los a los que a los camareros por ejemplo no que están ahí súper estresados con el trabajo y pensé no puede existir un mundo abundante en los que todos podemos tener abundancia no estar tan dependientes de nuestros trabajos yo creo que eso es posible es un sueño que a lo mejor es que es posible y eso es lo que me ha empujado un poco a esto no o sea a poder transmitir esta idea a las personas de que un mundo abundante y en el que nosotros creemos ser nuestros propios creadores es posible es lo que me empujó un poco claro que sí es posible y yo lo corroboró yo también estuve en su momento en ese otro lado en el que creía que no y cuando empiezas a mover ficha y empiezas a preparar ese terreno energético cambian las cosas y cambia cambia todo cambia la vida cambia el carácter cambian las relaciones cambian los trabajos porque cambias tú pero si no cambias tú no cambia nada eso también es así así que creo que un evento como este en el que nos permite conectar a cada uno con nosotros y con distintas herramientas que a su vez cada uno va a vibrar con una de ellas distinta creo que es algo realmente súper bonito pero además que tengo unas ganas de participar ya en la fiesta y de que esté ya en marcha y de que los los visitantes y nuestros seguidores en mundo práctico puedan realmente ver toda esta abundancia de expertos que has traído aunque has juntado en esta plataforma pero cuéntanos para que el mundo práctico y emprendeduría espiritual sepan qué es lo que tienen que hacer para acceder a la fiesta de la abundancia vale pues yo he creado la página web que se llama la fiesta de la abundancia puntocom y ahí en la página principal tenemos ahí para que se apunten a todo el mundo lo que los que le apetezca o sea directamente tienen que meter su correo electrónico su nombre y simplemente darle a que quiero mi entrada gratuita y lo bueno es que es gratuito para eso es 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 un es un paquete en un principio es gratuito bueno y luego a ti también te iba a comentar te iba a ti a mandar también para que lo compartas con ellos lo que es el enlace también para que ellos directamente puedan acceder perfecto y ahí ya te pasaría te pasan bueno te voy a mandar todo ahí ya lo hemos escrito aquí debajo del vídeo tendréis el enlace directo a la fiesta de la abundancia para que podáis acceder fácilmente eso es y claro las ponencias es un evento que va a durar 10 días es del 1 al 10 de septiembre y cada día vamos a tener cinco ponentes diferentes y cada experto pues nos va a traer un tema diferente que vamos un poquito el evento son tres partes diferentes que al final la abundancia todos sabemos que crecen nosotros entonces estas partes son la primera es conectar con nuestra esencia como podemos adquirir ese poder interior después la segunda parte sería hacer consciencia de por qué estamos donde estamos y cómo hemos llegado a la situación donde estamos porque porque no somos abundantes por ejemplo y luego la tercera parte sería usar una metodología y unos ejercicios prácticos que nos pueden ayudar a salir de todo de todo ese bucle en el que estamos metidos y eso sería un poquito el tema del evento y cada día tenemos cinco expertos y los espectadores que se que se apunten gratuitamente cada día podrán ver las ponencias de estas cinco personas durante 24 horas entonces luego si les apetece ver todas las ponencias y luego pueden también acceder a bonos exclusivos gratuitamente también sería adquiriendo el paquete premium que tienen ahí también en enlace por si se quieren apuntar pues también ahí tenemos todo el material para todo el mundo qué bueno qué bueno porque además sé que en el paquete primero van a ver cosas bien interesantes no por ejemplo desde mundo pránico que vamos a ofrecer un ebook hacia la prosperidad y la abundancia y imagino que otros expertos están ofreciendo también materiales de contenido interesante y eso es estamos ofreciendo por ejemplo visualizaciones o meditaciones y luego también vamos a incluir todo el material que hay en vídeo por ejemplo incluirlo en audio para que las personas que a lo mejor no pueden estar a mí me pasa por ejemplo que estoy en el ordenador y es como jo quiero hacer otras cosas pero tengo que estar pendiente del ordenador y digo pues prefiero tenerlo por ejemplo en audio para poder hacer otras cosas y yo creo que tenerlo en audio es muy interesante porque poco a poco vas absorbiendo los contenidos sin que a veces igual ni te das cuenta pero poco a poco escuchando lo que nos los comentan los expertos es como que nos es como leer un libro y cuando lees el libro al final te metes en el en el autor te metes en su eso te metes un poco en su mundo pues es lo mismo un poco escuchando los audios por ejemplo también te puedes meter un poco en como es el autor y eso sería un poco de lo que oye que bueno Irene que bueno y que fácil ¿no? les vamos a dejar el enlace aquí abajo para que todos los que quieran puedan participar la fiesta de la abundancia de verdad que celebro el nombre y celebro que que lo hayas hecho porque creo que va a ser un material súper bueno para muchas personas que están todavía atascadas en su proceso vital así que Irene muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la fiesta de la abundancia muchísimas gracias a ti por cierto ¿en qué fechas la vamos a tener? vale pues será del 1 al 10 de septiembre de hecho tu ponencia es súper interesante porque nos hablas de la materialización y esta es muy interesante para eso y para las personas que quieran empezar a manifestar la abundancia ¿qué claves nos vas a dar? que va a ser súper interesante que bueno pues sí del 1 al 10 de septiembre nos vemos en la fiesta de la abundancia muchísimas gracias Marta a ti bonita chao adiós si quieres estar al día de todos nuestros vídeos suscríbete al canal de Mundo Pránico Oficial y activa la campanita que verás aquí al lado para estar al día de todos los vídeos que vamos publicando y ser de los primeros que los va a ver y si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo en tu muro y si te ha gustado este vídeo ¡gaz! y si te ha gustado este vídeo ¡a la campanita! y si te ha gustado este vídeo ¡gaz!